Ahí le empezó parriendo Duarte, vamos a ver, y ahí está, el encargado de efectuar, Duarte, Duarte para pegarle a la redonda, atención señoras y señores, todo esto sobre el minuto 15, sobre el minuto 15, atención, ahí está Duarte, serio al orden señoras y señores, Miguel Duarte, tranquilo, estajo, Andrés, le toma su tiempo, le va a pegar, Joao Andrés, nunca se movió Joao Andrés, lo esperaron, muy fuerte, pero ya que se está un costado, nunca le hizo el gesto de moverse a ningún lado, y excelente atajada de Joao Andrés, señoras y señores, para descrestar, para mantener emparejado el marcador, 0 por 0, perdió la oportunidad más clara el conjunto tecneño.